Instagram es una aplicación y red social de origen estadounidense, propiedad de Meta. Creada por Kevin Systrom y Mike Krieger, fue lanzada el 6 de octubre de 2010. Ganó rápidamente popularidad, llegando a tener más de 100 millones de usuarios activos en abril de 2012 y más de 300 millones en diciembre de 2014. Instagram fue diseñada originariamente para iPhone y a su vez está disponible para sus hermanos iPad y iPod con el sistema iOS 3.0.2 o superior. A principios de abril de 2012, se publicó una versión para Android, y en 2013 se lanzó la versión Beta para Windows Phone y oficial para Windows 10 de enero de 2016. Instagram también posee un medio de comunicación privado para hablar llamado Instagram Direct, y una función llamada Historias donde todas las personas pueden publicar fotografías y vídeos temporales a su perfil, agregando variados filtros y efectos, con una duración máxima de permanencia de 24 horas, que también se pueden guardar en el perfil permanentemente para que puedan ser vistos, como, historias destacadas. Esta característica también permite a los usuarios una función de vídeos en directo, que también pueden ser guardados para ver con posterioridad y a través de los que pueden interactuar con otros seguidores, compartir GIFs, crear y editar Reels e incluso hacer videollamada, una función muy utilizada por los usuarios. Según datos de Data Reportal en enero de 2020 Instagram era la sexta red social más utilizada a nivel mundial, con alrededor de mil millones de usuarios activos mensuales. A septiembre de 2020, la cuenta con más seguidores es la propia de Instagram, con más de 365 millones de seguidores. El hombre más seguido es el futbolista portugués Cristiano Ronaldo con más de 390 millones de seguidores, mientras que la mujer más seguida es la cantante estadounidense Ariana Grande con más de 290 millones de seguidores. Historia El desarrollo de Instagram se inició en San Francisco, cuando Kevin Sistrom y Mike Krigar optaron por centrar sus múltiples funciones HTML5 Check-in Bourbon en un proyecto de fotografía móvil. El producto fue lanzado en el Apple App Store el 6 de octubre de 2010 bautizado como Instagram. Poco después del lanzamiento, Josh Rydal se unió al equipo como gerente de la comunidad. Sainé Sweeney se unió al equipo en noviembre de 2010 como ingeniero y Jessica Zollman fue contratada como encargada de promoción en agosto de 2011. En el mes de enero de 2011, Instagram añadió hashtags para ayudar a los usuarios a descubrir las fotos que los demás usuarios compartían sobre un mismo tema. Instagram animaba así a sus usuarios a añadir hashtags relevantes y específicos, en lugar de etiquetar palabras como foto con el objetivo de hacer las fotografías más populares, atraer a un mayor número de fanáticos y conseguir más me gusta. En septiembre de 2011, la versión 2.0 se puso en marcha en la App Store. Se incluyeron nuevos filtros en vivo, opción de aplicar efectos de desenfoque a áreas concretas, edición de imágenes de alta resolución, bordes opcionales, botón de rotación de la imagen y un botón de actualización. El 3 de abril de 2012 salió la versión abierta al público para Android. Algunas semanas antes, Instagram había anunciado que estaba llevando a cabo pruebas en Android mediante una beta cerrada. En dicho momento, se dio la posibilidad de registrarse en una web para recibir un aviso una vez fuera lanzada la aplicación final, lo cual hicieron unas 430 000 personas. Una vez lanzada, la versión para Android consiguió más de un millón de descargas en menos de 24 horas. En los tres meses siguientes Instagram fue evaluado más de un millón de veces por los usuarios de Google Play, convirtiéndose de esta forma en la quinta aplicación más evaluada por dichos usuarios en mayo de 2013, la aplicación había sido evaluada más de 4 millones de veces. Asimismo, se liberó la API de la aplicación permitiendo a terceros crear sus propias apps las cuales incluyesen los servicios de Instagram como Instamaps, InstaOod o InstaBeater. El 9 de abril de 2012, se anunció que Facebook había adquirido la compañía por mil millones de USD. A partir de la versión 4.0 la aplicación permite al usuario la toma de vídeos con una duración máxima de un minuto. Esta nueva herramienta incluye estabilización de imagen. El 17 de diciembre de 2012, Instagram actualizó sus términos de privacidad y condiciones de uso, otorgándose así el derecho a vender las fotos de los usuarios a terceros sin notificación o compensación a partir del 16 de enero de 2013. La crítica de los defensores de la privacidad, los consumidores, National Geographic y celebridades como Kim Kardashian llevó a Instagram a deshacer los cambios impuestos en la declaración de los términos de privacidad. Aún así, Instagram perdió gran parte de usuarios, que optaron por cambiarse a otros servicios similares a Instagram. Instagram está trabajando actualmente en el desarrollo de un nuevo texto para reemplazar los términos controvertidos. El 2 de mayo de 2013, Instagram introdujo la posibilidad de etiquetar a personas y marcas en cualquiera de las fotos. De esta forma, satisfacía una de las características más demandadas por los usuarios. El 12 de diciembre de ese mismo año integró Instagram Direct, es la forma de enviar mensajes directos y privados con fotografías o vídeos, tal como los mensajes de Facebook. En 2014, Windows Phone empezó a contar con la aplicación en fase beta, pudiendo utilizar todas sus funciones excepto la de subir vídeos. Mientras en Windows 10 Mobile ya se encuentra la versión completa de la aplicación, luego de estar tanto tiempo en versión beta. En 2015 se incorporó la posibilidad de pautar publicidad desde la plataforma de avisos de Facebook para y en Instagram. En mayo de 2016, Instagram renueva su logotipo, dejando la característica cámara vintage por un diseño más colorido, es simplemente una cámara detrás de un arco iris en gradiente, según la compañía. En agosto de 2016, Instagram añade la posibilidad de subir fotos y vídeos cuya duración está limitada a 24 horas en un nuevo apartado llamado Instagram Stories. Estas publicaciones se pueden acompañar de filtros y stickers y hay varios formatos, como texto, música, directo, boomerang, super zoom, focus, rewind y manos libres. En enero de 2018 Instagram se vinculó con la página Giphy, la cual permite agregar una variedad de imágenes gráficos sin tarcheín y forma tal material que se quiera compartir. En 2018 se lanzó IGTV, una función que permite subir vídeos de más de un minuto y transmitir vídeos en vivo a través de Instagram. En septiembre de 2018 los fundadores de la compañía, Sistrom y Krieger, se retiraron de la gestión de la misma, dejándola completamente en manos de Facebook. En noviembre de 2019, la red social eliminó la pestaña Suscripciones para evitar malentendidos. En la pestaña se podía realizar un seguimiento de las acciones de otros usuarios, me gusta, comentarios y suscripciones. Logotipo El logo de Instagram ha cambiado cuatro veces a lo largo de su historia. Tuvo dos en el año 2010, que no estuvieron mucho tiempo en uso. En el año 2011 el logo se renovó y, aunque seguía siendo muy parecido al anterior, era un poco más sofisticado y moderno. Este fue el que más tiempo ha estado activo en la red social, durando cinco años identificando a la red social. El icono clásico fue cambiado en el año 2016 por uno radicalmente diferente, lo cual molestó a muchos de sus usuarios, ya que decían sentir que la identidad de la red social había cambiado. En el año 2020, en el mes de octubre, en el año de aniversario número 10 del nacimiento de esta red social, Instagram dio la opción de que sus usuarios elijan qué logo quisieran utilizar de todos los que ha tenido a lo largo de su historia, añadiendo también opciones de diferentes colores y motivos, como en blanco y negro o con los colores del arco iris y más. Impacto. El 11 de marzo de 2012, Instagram anunció que había alcanzado la cifra de 27 millones de usuarios registrados. Sin embargo, a principios de septiembre de 2012, Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, anunció que la red social ya tiene más de 100 millones de usuarios registrados. En mayo de 2012, a cada segundo se subían 58 fotografías y se unía un usuario más a la aplicación. El número total de fotografías subidas había superado los mil millones. El 9 de agosto de 2012, la cantante inglesa Ellie Goulding estrenó un original videoclip de su canción Anything Could Happen. El vídeo consta solamente de fotografías retocadas con los filtros típicos de Instagram. Con dichas fotografías se representan palabras o letras de la canción. En casi cuatro minutos de vídeo se utilizaron más de 1200 fotografías diferentes. El 27 de febrero de 2013, Instagram anunció que contaba con 100 millones de usuarios activos, solo dos años y medio después de la primera puesta en marcha. Significó un aumento de aproximadamente 10 millones de usuarios en poco más de un mes. Finalmente, en noviembre de 2018, se confirma que Instagram llega a superar los mil millones de usuarios activos. Se estima que el crecimiento de Instagram tiene relación con las nuevas funcionalidades que fue agregando a lo largo de los años. Una de las últimas fue Instagram Shopping. Esta herramienta permite etiquetar hasta cinco productos en una sola foto, y se puede usar tanto en las publicaciones del feed como en las historias de Instagram. De esta manera, una marca puede mostrar un producto con una etiqueta, su precio y redirigir a las personas a la tienda en línea para que concreten la compra. Instagram Shopping se lanzó por primera vez en Estados Unidos durante 2017 como una especie de prueba para descubrir qué tal funcionaba la herramienta en el mercado del e-commerce norteamericano. Luego de ese periodo de evaluación, y aprobada por los consumidores estadounidenses, Instagram Shopping se expandió progresivamente a otros países como Francia, Reino Unido, España, Argentina, Brasil, Colombia, México, entre otros. La empresa tiene planeado seguir extendiendo la funcionalidad a territorios como Argelia, Chile, Costa Rica, Egipto, Hong Kong, India, Turquía y muchos más. Funciones y herramientas. Los usuarios de Instagram pueden aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos, similitudes térmicas, áreas subyacentes en las bases concavas, colores retro y posteriormente compartir las fotografías en la misma red social o en otras como Facebook, Tumblr, Flickr y Twitter. Una característica distintiva de la aplicación es que da una forma cuadrada a las fotografías en honor a la Kodak Instamatic y las cámaras Polaroid, contrastando con la relación de aspecto 16, 9 y 4, 3 que actualmente usan la mayoría de las cámaras de teléfonos móviles pero que el 19, 9 no quiere soportarlo. Hoy en día, las fotos pueden estar en horizontal y en vertical sin el uso de los bordes blancos, aunque estas son recortadas parcialmente. Instagram se identifica por sus conocidos filtros que provienen de Polaroid que hacen referencia a que fueron tomadas por las mismas. Dentro de la modalidad de las historias, también existen diversos filtros para editar los vídeos y fotos que se comparten, a los cuales se les otorgó nombres de ciudades del mundo y son Astax. En enero de 2011, Instagram introdujo Astax para ayudar a los usuarios a descubrir tanto fotos como a otros. Instagram anima a los usuarios a crear etiquetas tanto específicas como relevantes, en lugar de etiquetar palabras genéricas como foto, para hacer que las fotografías se destaquen y atraer a usuarios de Instagram de ideas afines. Los usuarios de Instagram han creado tendencias a través de Astax. Las tendencias que se consideran las más populares en la plataforma a menudo destacan un día específico de la semana para publicar el material. Ejemplos de tendencias populares incluyen almohadilla Selfie Sunday, en el que los usuarios publican una foto de sus caras los domingos, almohadilla Motivation Monday, en el que los usuarios publican fotos de motivación los lunes, almohadilla Transformation Tuesday, en el que los usuarios publican fotos que destacan las diferencias del pasado al presente, almohadilla Woman Cruise Monday, en el que los usuarios publican fotos de mujeres en las que tienen un interés romántico, o que ven favorablemente, así como su contraparte almohadilla Man Cruise Monday, centrada en los hombres, y almohadilla Throwback Tuesday, en el que los usuarios publican una foto de su pasado, destacando un momento en particular. En diciembre de 2017, Instagram comenzó a permitir a los usuarios seguir Astax, que muestran aspectos destacados relevantes del tema en sus feeds. Instagram Direct En diciembre de 2013, Instagram anunció Instagram Direct, una función que permite a los usuarios interactuar a través de mensajes privados. Los usuarios que se siguen pueden enviar mensajes privados con fotos y vídeos, en contraste con el requisito de solo público que existía anteriormente. Cuando los usuarios reciben un mensaje privado de alguien a quien no siguen, el mensaje se marca como pendiente y el usuario debe aceptar para verlo. Los usuarios pueden enviar una foto a un máximo de 15 personas. La función recibió una actualización importante en septiembre de 2015, agregando hilos de conversación y haciendo posible que los usuarios compartan ubicaciones, páginas de Astax y perfiles a través de mensajes privados directamente desde el servicio de noticias. Además, los usuarios ahora pueden responder a mensajes privados con texto, emoji o haciendo clic en un icono de corazón. Una cámara dentro de Direct permite a los usuarios tomar una foto y enviarla al destinatario sin salir de la conversación. Una nueva actualización de noviembre de 2016 permite a los usuarios hacer que sus mensajes privados desaparezcan después de que el destinatario los vea, y el remitente recibe una notificación si el destinatario toma una captura de pantalla. En abril de 2017, Instagram rediseñó Direct para combinar todos los mensajes privados, tanto permanentes como efímeros, en los mismos hilos de mensajes. En mayo, Instagram hizo posible enviar enlaces a sitios web en mensajes, y también agregó soporte para enviar fotos en su orientación original vertical u horizontal sin recortar. En abril de 2020, Direct se volvió accesible desde el sitio web de Instagram. Instagram Stories En agosto de 2016, Instagram lanzó Instagram Stories, una función que permite a los usuarios tomar fotos, agregar efectos y capas, y agregarlos a su historia de Instagram. Las imágenes subidas a la historia de un usuario caducan después de 24 horas. Los medios notaron las similitudes de la función con Snapchat. En respuesta a las críticas de que copiaba la funcionalidad de Snapchat, el CEO Kevin Sistrom dijo a Recode que día uno, Instagram fue una combinación de Ipstamatic, Twitter y algunas cosas de Facebook como el botón me gusta. Puedes rastrear las raíces de cada característica que cualquiera tiene en su aplicación, en algún lugar de la historia de la tecnología. Aunque Sistrom reconoció las críticas como justas, Recode escribió que comparó las características comunes de las dos aplicaciones sociales con la industria automotriz, pueden coexistir múltiples compañías automotrices, con suficientes diferencias entre ellas para que atiendan a diferentes audiencias de consumidores. Sistrom declaró además que cuando adoptamos, decidimos que una de las cosas realmente molestas del formato es que seguía funcionando y no se podía pausar para mirar algo, no se podía rebobinar. Lo hicimos todo eso, lo implementamos. También le dijo a la publicación que Snapchat originalmente no tenía filtros. Adoptaron filtros porque Instagram tenía filtros y muchos otros estaban tratando de adoptar filtros también. En noviembre, Instagram agregó la funcionalidad de vídeo en vivo a las historias de Instagram, lo que permite a los usuarios transmitirse en vivo, y el vídeo desaparece inmediatamente después de finalizar. En enero de 2017, Instagram lanzó anuncios que se pueden omitir, donde aparecen anuncios de fotos de 5 segundos y vídeos de 15 segundos entre diferentes historias. En abril de 2017, Instagram Stories incorporó pegatinas de realidad aumentada, un clon de la funcionalidad de Snapchat. En mayo de 2017, Instagram amplió la función de pegatinas de realidad aumentada para admitir filtros faciales, lo que permite a los usuarios agregar características visuales específicas en sus rostros. Más tarde, en mayo, TechCrunch informó sobre las pruebas de una función de historias de ubicación en historias de Instagram, donde el contenido de historias públicas en una ubicación determinada se compila y muestra en la página de Instagram de una empresa, punto de referencia o lugar. Unos días después, Instagram anunció la búsqueda de historias, en la que los usuarios pueden buscar ubicaciones geográficas o hashtags y la aplicación muestra contenido de historias públicas relevantes con el término de búsqueda. En junio de 2017, Instagram revisó su funcionalidad de vídeo en vivo para permitir a los usuarios agregar su transmisión en vivo a su historia para disponibilidad en las próximas 24 horas, o descartar la transmisión inmediatamente en julio, Instagram comenzó a permitir a los usuarios responder al contenido de las historias enviando fotos y vídeos, con efectos de Instagram como filtros, pegatinas y hashtags. Las historias estuvieron disponibles para su visualización en los sitios web móviles y de escritorio de Instagram a fines de agosto de 2017. El 5 de diciembre de 2017, Instagram presentó historias destacadas, también conocidas como historias permanentes, que son similares a las historias de Instagram, pero que no caducan. Aparecen como círculos debajo de la foto de perfil y la biografía y también son accesibles desde el sitio web de escritorio. En junio de 2018, los usuarios de historias activos diarios de Instagram habían alcanzado los 400 millones de usuarios, y los usuarios activos mensuales habían alcanzado los 1.000 millones de usuarios activos. IGTV. Reels. Creator Studio. Es una herramienta pensada para creadores de contenido o influencers que ayuda con las estadísticas, la gestión de los mensajes y comentarios, como también a la monetización. Comunidad. Weekend Astile Project. El Weekend Astile Project es un proyecto lanzado desde Instagram que anima a los usuarios a subir fotografías creativas al servicio de un tema determinado, escogido previamente por la comunidad Instagram. Los seguidores reciben el proyecto de fin de semana todos los viernes, y han de subir sus fotografías acompañadas de una marca correspondiente. Worldwide Instamet. A causa de la expansión de usuarios en la plataforma, muchos fotógrafos de la comunidad de Instagram han decidido organizar eventos donde se reúnen a compartir su gusto por la fotografía. Generalmente estos son organizados por moderadores de grupos regionales, Instagrames o por personas de relevancia en la plataforma. Este evento se organiza anualmente en lugares icónicos de los diversos países. En los Estados Unidos solo se eligen lugares que permitan la toma de fotografías como parques nacionales, bosques, playas, museos o parques arqueológicos, entre otros lugares. Por otra parte, en países europeos es común que se realiza en plazas en fechas festivas. También es realizado en los países del resto del continente americano. Para etiquetar y organizar las fotografías del evento, de utiliza el Astagwim y el número de la edición del evento.